Rueda de Prensa fue la cumplida en la mañana de este martes en la Cámara de Comercio de Entidad que en asocio con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN y Artesanías de Colombia ha adelantado para apoyar a los artesanos de esta ciudad. Bueno, el día de hoy estamos haciendo el lanzamiento del modelo de reintegración comunitaria. Este es un modelo que busca generar espacios de reconciliación y de convivencia con las personas en proceso de reintegración y las comunidades en general. Este modelo tiene un componente especial porque es un modelo productivo. Es así como el día de hoy estamos dando a conocer un modelo que busca generar capacidades a las personas que participen de él. El sector elegido ha sido las artesanías. Los artesanos asistentes a este acto expresaron su satisfacción por el apoyo brindado. Estoy segura que esto es un paso muy positivo que está haciendo la agencia ARN con vincular al personal víctima de la violencia porque, como digo yo, nadie pide ser víctima de nadie, de nada. Lo mismo que los reinsertados y de igual manera tener en una primera posición a los artesanos de Barranca Bermeja y a las marmalistas también. Barranca Bermeja también tiene una proyección turística y creemos que a través de las artesanías generando un producto de calidad, aún de exportación, aún de representatividad para nuestra ciudad, también podemos construir paz. Así es que nos unimos a un esfuerzo que ha venido haciendo la Alcaldía Municipal con Cámara de Comercio y Artesanías de Colombia. A través de, digamos, las formaciones que se han venido desarrollando, también nosotros nos unimos y las personas en proceso de reintegración que van a ser parte también de esta formación. En esta rueda de prensa hubo la presentación de los trabajos hechos por estos artesanos locales.